Convocan a jóvenes generación 1999 y remisos a tramitar la precartilla militar antes del 13 de octubre para que puedan liberar en 2018 el servicio militar. Omar Bazán, director de servicios de gobierno, informó que hay disponibles 1.900 precartillas en el Ayuntamiento de Hermosillo para ser entregadas previo a la fecha límite establecida por la Cuarta Zona Militar. Los jóvenes interesados deben presentarse a realizar el trámite en un módulo especial que se instaló en Palacio Municipal y presentar una serie de documentos. No debe haberlo tramitado anteriormente, debe presentar acta de nacimiento, fotografías tamaño credencial. Los requisitos que exige la Secretaría de la Defensa Nacional son que sea fondo blanco, no importa que las fotografías sean a color, tienen que ser tamaño credencial. El joven no debe de traer barba, ni bigote, ni aretes, la frente despejada. Debe de presentar comprobante de estudios, comprobante de domicilio, debe presentar la CUR ampliada al 200%, entre otros requisitos. En noviembre se realizará el sorteo en donde se determinará a los jóvenes que realizarán por un año su servicio militar, o bien, liberar y quedar a disposición del llamado de la milicia. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Sonora.